El gobierno y Metro comunicaron que se aprobó el estudio de impacto ambiental para la construcción de la nueva línea del set, de la nueva línea 7, perdón, del Metro que unirá Renca con Vitacura. Para hablar del tema nos acompaña Luis de Granch, presidente del directorio de Metro. Luis, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gusto saludarte. Luis, verdadera me estaba viendo aquí los detalles de la línea 7. ¿Es la inversión más importante que ha hecho Metro en su historia? Para una línea en particular, sí. La línea 3 y 6, que era un proyecto en conjunto, que fue diseñado en conjunto, que fue construido en paralelo, era una inversión mayor, fue de más de 3.000 millones de dólares, pero para una sola línea, la 7, es el proyecto más grande en la historia del país en materia de transporte público. Cuéntanos Luis un poco el detalle de la línea 7, particularidades respecto a otras líneas para ir subiéndonos un poquito a los vagones, digo yo. Bien, es una línea que tiene 26 kilómetros de largo, que parte en Renca, ¿cierto? Después baja hacia el sur, hasta Cerro Navia, y después empieza a moverse hacia el oriente, pasando por Quinta Normal, Santiago, Providencia, Itacura, hasta Las Conde. Son 26 kilómetros, 19 estaciones, va a tener la estación más profunda de Sudamérica, que es la que está en el cruce con América de Escucio, que pasa por debajo del proyecto AVO, son más de 40 metros de profundidad, ahí vamos a requerir ascensores, por ejemplo, ya las escaleras mecánicas no son suficientes. Son la última tecnología disponible en la industria mundial, ¿cierto? A nivel de trenes, son el estándar muy similar al que tienen las líneas 3 y 6, con trenes sin conductor, con aire acondicionado, con cámaras de seguridad. Los andenes son con puertas, ¿cierto? Que dan más seguridad a los pasajeros, más confiabilidad al servicio, las estaciones van a ser mucho más amplias. Es decir, estándar de última generación a nivel mundial, y va a permitir a comunas cercadas, a comunas más periféricas, como Renca, ¿cierto?, como Cerro Navia, que puedan acceder a los centros urbanos de servicios, de trabajo como Santiago Centro, Providencia, Las Condes, en pocos minutos. Luis, pero también por las conexiones, no solamente Renca, Cerro Navia, otras comunas pueden acceder justamente a estas comunas que ahora, como no tenían metro, desde otras comunas que sí tienen, pueden acceder a través de conexiones, y la interconexión mejora mucho más, ¿no? Bueno, efectivamente, como es un sistema integrado, tenemos conexiones con el Metrotren también, y además un punto que es importante es que es un tramo muy paralelo a la línea 1, específicamente entre Baqueano y Pedro de Aldivia, que es el tramo más cargado a la línea 1, en la línea 7, ¿cierto?, tiene el mismo... ¿Va a ser un alivio para la línea 1? Pero la línea 7 va a ir mucho más rápido, porque no tienen las estaciones Salvador y Manuel Montt, que sí tienen la línea 1, entonces la velocidad va a ser mucho mayor, y eso va a permitir descongestionar de manera importante la línea 1, y a su vez, la descongestión de la línea 1 y la nueva línea 7, van a permitir que las futuras líneas 8 y 9, ¿cierto?, empalmen de mejor manera con este tramo oriente-poniente. Luis, ¿cuáles son los plazos que se han puesto para la construcción de esta línea? Claro, y uno pregunta, en este contexto, en este contexto económico, de tanta necesidad, de tanto gasto fiscal, si es que se puede ver comprometida dentro de esa también la arista del gasto social. Bueno, efectivamente, los proyectos de Metro es importante subrayar que son proyectos de Estado que trascienden los gobiernos. Esta línea 7, por ejemplo, fue anunciada el año 2017 por la entonces presidenta Michelle Bachelet, después el presidente Sebastián Piñera da inicio, ¿cierto?, a los estudios, y probablemente vamos a alcanzar a ser el inicio de obra, la primera piedra, por decirlo de alguna forma. El próximo gobierno va a estar cuatro años completos construyendo, va a ser el gobierno subsiguiente, y en seis años más, a partir de hoy, ¿cierto?, que recién la va a inaugurar, entonces van a ser cuatro gobiernos distintos que van a estar participando en el avance de este importante proyecto. Yo creo que el país se va a recuperar, estoy optimista respecto al futuro, y por lo tanto yo creo que tanto la línea 7 como la línea 8, 9, la extensión a cuatro bajos de Mena, la línea 4, y muchos otros proyectos que son tan necesarios para la ciudad, para generar equidad urbana, equidad territorial, para generar más oportunidades, yo creo que son fundamentales y vamos a seguir avanzando. Pero justamente esos últimos proyectos que tú mencionabas, línea 8, línea 9, la extensión de la línea 4, hasta, por ejemplo, bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, ¿esos sí podrían ver o han visto un retraso en las construcciones o en la cronología que se lleva? Sí, tienen un retraso aproximadamente un año y medio. No obstante, ya estamos haciendo las gestiones para iniciar los estudios de ingeniería a la brevedad posible, y como te digo, yo estoy optimista respecto al futuro, en nuestro país tenemos un gran país, y vamos a seguir avanzando, yo confío en que nos vamos a recuperar en materia económica, en materia de actividades, y que la línea 8 y 9, la línea 8, recordemos que el proyecto va por Los Leones, Macul, La Floría, hasta Camilo Enrique, en Puente Alto, y la línea 9 va por Santa Rosa, desde Santa Lucía hasta La Pintana, porque son proyectos fundamentales para la ciudad, para generar oportunidades, más servicios, más actividades, y yo creo que sí vamos a avanzar, nos hemos atrasado un poco por todo el contexto mundial, pero sí estoy optimista de que vamos a avanzar. Luis, tú fuiste muy importante, ha sido muy destacado en todo lo que fue la labor de reconstrucción del metro, después de los daños sufridos tras el estallido social. ¿Qué te pasa a ti en lo personal cuando ya hablas de construcción, no de reconstrucción del metro, de construcción de nuevas líneas, de avanzar? Son proyectos distintos, de hecho hemos avanzado en paralelo en los dos, tanto en la reconstrucción como en la construcción, por ejemplo en las extensiones de la línea 2 a San Bernardo, de la línea 3 a la plaza de Quilicura, es construcción de nuevos proyectos y hemos seguido avanzando. La reconstrucción fue devolverle a la ciudadanía un servicio que es fundamental para ellos, y en ese sentido el trabajo de los equipos de metro fue excepcional, la colaboración de las mismas comunidades de los vecinos, también fue muy motivante, estaba muy muy agradecido, y además tuvimos que mantener la operación de la red actual, entonces había muchos desafíos en forma simultánea, paralela, cada uno tiene una particularidad, tiene una complejidad especial, pero los equipos de metro tienen las capacidades, las competencias y el compromiso sobre todo para poder avanzar de manera simultánea. Sí Luis, te invito a ti y también a toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla, que vean una nota 24 horas.cl, estaba viéndola acá, explican todo el trazado en línea 7, con un video que muestra, ahí está en la pantalla, súper súper claro, de cuál es el, se puede escanear incluso con el código QR, que usted ve en la pantalla, en el sector derecho de la pantalla, con ese código QR, usted puede revisar todos los detalles del recorrido que tendrá la línea 7, escaneando con su teléfono celular, puede tener todos los detalles. Luis, a ver, son más o menos 400 mil personas las que se van a mover en esta línea 7? ¿Diariamente dices tú? Sí. Sí, al año hemos estimado que sean cerca de, entre 100 y 200 millones de personas, va a depender mucho de cómo, cómo retomemos un poco la, la normalidad en materia de movilidad, y en producto de la pandemia, ¿cierto? Todos nos hemos tenido que adaptar, de hecho, esta misma entrevista, probablemente hace dos años atrás, de hecho, muchas veces hablamos, ¿cierto? en persona, la realizamos en los estudios, y ahora la estamos realizando vía Zoom, ¿cierto? Vía teletrabajo, por decirlo de alguna forma, y eso ocurre en muchas actividades, y probablemente va a cambiar un poco el patrón de viajes de la ciudad. Nosotros, por ejemplo, en Metro tenemos equipos trabajando, colegas trabajando en Valparaíso, en Chiloé, o algunos en su casa, hay otros que siguen, ¿cierto? De manera presencial, como los equipos de operación, de mantenimiento, que es necesario que sea presencial, pero todos estos cambios tecnológicos, pueden modificar el patrón de viajes. Entonces, yo creo que hay que esperar un poco para ver cómo se va adaptando la ciudad, las actividades dentro de la ciudad, y sobre la base, perdón, sobre la base de eso, podemos hacer una estimación más precisa, pero 400.000 pasajeros al día es una cifra efectivamente estimada para la línea 7, y eso se puede proyectar a valores anuales, sobre todo de comunas que hoy no tienen metro, como Renca y Terronave. Luis, ¿cómo han visto ustedes la movilidad durante estos días? Hemos visto ya que está toda la región metropolitana fuera de cuarentena, incluso mañana comienzan a regir nuevos estándares para el plan paso a paso, que obviamente con mayores facilidades para el transporte, para la movilidad de las personas. ¿Cuántas personas respecto a la normalidad, porque ya la normalidad difícilmente se va a volver, pero cuántas personas se mueven hoy día en metro respecto a hacer una comparación con lo que era un día normal, predio estallido, por ejemplo? Claro. Por ejemplo, en este mismo mes, en esta misma época del año 2019, hace dos años atrás, estábamos moviendo casi 3 millones de pasajeros al día, 2,9 millones de pasajeros al día. ¿Sí? El año pasado, en esta misma época, cuando estábamos en cuarentena, movíamos apenas el 10% de eso, movíamos 280 mil pasajeros al día. Y ahora estamos cerca de un millón 100, un millón 200, que ha subido bastante respecto a la cuarentena. 35, 40% más o menos. Exactamente. Pero falta, estamos llegando a apenas un 40, 45% de lo que llevamos en esta misma época hace dos años atrás. Entonces, yo creo que conforme vayamos superando, todos juntos, la pandemia. Quizás podemos llegar a los 2 millones de pasajeros, pero va a haber, tenemos que ver cómo se adapta la ciudad, cómo se adaptan las personas a estas nuevas modalidades de trabajo, a estas nuevas oportunidades de trabajo. Y en función de eso, ¿cierto? Poder ser las proyecciones más actualizadas. Y esos 2 millones más o menos, ¿cuándo tú crees que se pueden lograr? Obviamente, en la medida que ceda la pandemia, absolutamente, nunca se va a volver, crees tú, a los 2 millones 900. Claro, con más líneas, obviamente, se suma más gente, pero nunca se va a volver a la cantidad que tuvimos previa pandemia. ¿Sabes qué? Me hace sentido lo que hice. Yo creo que con la red actual, sin considerar las extensiones o las nuevas líneas, yo creo que no vamos a volver a los 2,9 millones de pasajeros. Yo creo que superar los 2, llegar a los 2,4 millones es una buena cifra. Es una buena cifra. Claro, significa menos ingresos, pero también significa mejorar la calidad del servicio, porque todos sabíamos, como hace 2 años, ¿cierto? Esto con 2,9 millones de pasajeros en la línea 1, sobre todo, y en algunos tramos de la 2, la 5, la 4, algunos pasajeros tengan que dejar pasar trenes, viajar muy apretados en los periodos puntas, y quizás, bueno, tenemos menos pasajeros, que significa menos ingresos, pero nos permite ofrecer una mejor calidad de servicio. Entonces, yo creo que hay que ver las dos caras de la moneda. Y si vemos, justamente, si hablamos de moneda o de billete, podemos hablar de la finanza un poco de la empresa. Esto significa también, me imagino, una mayor carga para el Estado, menos pasajeros, menos tickets, menos dinero que ingresa. Me imagino que, obviamente, el estándar, como dices tú, se mantiene, el servicio se mantiene, pero para el Estado significa también una mayor carga, porque entra menos dinero. Bueno, efectivamente, pero en ese sentido, el accionista, que es el Estado, ha hecho todos los aportes necesarios, no solo para la reconstrucción, que significaron 255 millones de euros, sino también para la operación, ya que los últimos dos años han sido deficitaria, y también para los nuevos proyectos, para las extensiones de la línea 2, la línea 3, y la futura línea 7. La verdad es que los accionistas, en particular los equipos del Ministerio de Hacienda, hemos recibido el apoyo de todos ellos, y nos ha permitido tanto avanzar en la reconstrucción, como en los nuevos proyectos, y en la operación. Luis de Granch, presidente del directorio de METO, te agradecemos, como siempre, tu buena disposición con Canal 24 Horas. Un abrazo y a cuidarse. Encantado, gracias a ti, y cuídense mucho. Chau, chau.